Y les cuento que a casi cinco décadas del estreno de Rocky, el film que se convirtió en un fenómeno cultural que supo trascender generación tras generación, Sylvester Stallone, su creador y protagonista, se animó a calificar una por una cada película de la saga, pero sin filtros. El actor expresó sus preferencias y reveló cuál considera que es la peor de todas. Dios mío, en una entrevista reciente, Stallone compartió sus impresiones sobre cada entrega. La segunda película obtuvo un 7.5, mientras que la tercera, en la que Rocky se enfrenta a Cloverland, interpretado por Mr. D, alcanzó un 9. Rocky IV, la entrega del 85, que recaudó más de 300 millones de dólares, no se llevó el primer lugar en el corazón de Stallone. Esa distinción va para la original. Rocky, del 76, a la que calificó con un rotundo 10, es la mejor, así afirmó el actor sin dudarlo. Pero esta primera cinta no solo lo catapultó a la fama, sino que también lo posicionó como uno de los actores de acción más importantes de Hollywood. Oye, yo hubiese pensado que la 4 también era una de sus favoritas, porque esa es la que pelea contra Iván Drago, que es buenísima, el ruso. ¿Te acuerdas? El catírez. Tengo esto, el ruso. Sin embargo, el actor fue implacable con Rocky V, lanzada en 1990. Esta es la entrega número 5, si no me equivoco, ¿no? Así es. Que lanzada en este año, en el 90. A esta película le dio un 0, es decir, él dijo que fue mala, es decir, la sentenció. Y además confesó que esta entrega lo dejó tan insatisfecho que se sintió impulsado a crear una última cinta para corregir el final indigno para el personaje. Así lo dijo él. Así es. Y no es casual que el quinto film sea el peor calificado de toda la saga. Y el propio Stallone declaró que siente que esta película estuvo lejos de lo que el público esperaba. Para él, esa entrega merecía un 0 rotundo. Y es una de las principales razones para continuar la saga. Ese fue el motivo que lo impulsó a hacer una más para no terminar con ese sinsabor. Así reveló sobre la decisión de filmar Rocky Balboa en el 2006. No me hubiese imaginado que odiaba tanto esa película, ¿no? Yo tampoco. Pero sí, en efecto sí concuerdo con él. La 1 no tiene padrón, así como decimos aquí. Con el tiempo, Rocky se convirtió en un clásico, señores. El personaje de Rocky Balboa pues tocó valores y temas profundos como la perseverancia y la redención que marcaron a varias generaciones de la saga. Que bueno, como ustedes saben, quedaron frases icónicas, personajes y escenas inolvidables desde el mítico grito de Adrián hasta el épico entrenamiento en las escaleras del Museo de Arte de la Filadela. Uy, demasiado icónico. Además de que recientemente falleció Carl Weathers, que era el que interpretaba a Apollo Creed, uno de los mejores amigos de Rocky de toda la vida, la existencia, el que hizo que esa película tuviera tanta magia. Pero bueno, eso es lo que acontece en la vida del actor.